Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Actualmente el almirante Ryokugyu se encuentra en Wano buscando derrotar a Luffy para obtener su recompensa. Por haber logrado convertirse en Yonko, esto hizo que el almirante creara un gran interés en su captura. En este último capítulo de One Piece, vimos que el almirante Ryokugyu fue directo a la ciudad de las flores para capturar a Luffy. Por lo que en este próximo capítulo, veremos un enfrentamiento entre Luffy y sus aliados contra el almirante Ryokugyu. En el video de hoy vamos a hablar sobre el enfrentamiento de Luffy contra el almirante Ryokugyu. ¿Qué eventos podrían suceder en este próximo capítulo en el que estos dos personajes se encontrarán y cuál podría ser el resultado de este combate? Ya cuenta con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. Chicos, como estamos viendo, Luffy ahora está en conflicto con varios enemigos poderosos porque la historia está llegando a su etapa final, donde veremos importantes conflictos que sucederán. Recientemente Luffy logró derrotar a uno de sus mayores enemigos, luego de haber planeado mucho y haber logrado formar una alianza con Lau. Luffy logró enfrentarse a Kaido, provocando así su derrota. Pero aún derrotando a Kaido, aún quedan varios enemigos poderosos que seguirán surgiendo como Teach, el SSG y sobre todo los almirantes que serán los encargados de enfrentarse a los poderosos piratas que están conquistando grandes títulos como el nuevo Yonko. Lo que significa que incluso los Yonko están siendo perseguidos en este momento, ya que el equilibrio del mundo comienza a estabilizarse, por lo que comenzará un cambio importante en el mundo de One Piece. Comenzando con la caída de los Yonkos, recientemente vimos que los marinos ya comenzaron su misión para derrotar a los Yonkos. Un almirante se enfrentará al nuevo Yonko, Monkey D. Luffy, algo que difícilmente pasaría con el viejo Yonko pues como vimos, Sekai Seifu evitó confrontarlos porque quería mantener el equilibrio en el mundo. Sin embargo, actualmente ya no parece importarles este equilibrio, deseando ahora derrotar a todos los piratas del mundo, incluido el Yonko. Recientemente finalmente vimos al almirante Ryokugyu siendo uno de los personajes más poderosos, teniendo una posición muy importante dentro de la armada, lo que significa que tiene casi el nivel de un Yonko. De esta forma podrían enfrentarse directamente a Luffy sin ningún problema, ya que como vimos Ryokugyu logró derrotar a Queen y King con mucha facilidad, además de haber logrado derrotar unos subordinados de Kaido que acompañaban a estos dos piratas. Como almirante Ryokugyu tiene la capacidad de mando, por lo que ordena a la marina que traiga algunos subordinados para que lo apoyen, ya que se enfrentaría directamente a los piratas que aún estaban vivos después de la confrontación de Onigashima. Porque ahora necesita refuerzos para poder llevar a los piratas derrotados a los barcos de la marina. Porque ahora Sekai Seifu quiere dominar Wano para que este país se convierta en otro lugar que estaría bajo el mando de Sekai Seifu y los Grosei. De esta forma, Sekai Seifu podría tener control sobre los países más importantes, siendo uno de ellos Wano, el cual tiene una gran influencia a nivel mundial aunque este país tenga sus fronteras cerradas para que ningún extranjero pueda invadir ese lugar. Debido a que las fronteras están cerradas, esta es una de las razones por las que las Bastercal no pueden llegar a Wano. Ya que si las fronteras estuvieran abiertas, podría ser un gran peligro para los piratas que están en Wano y para los ciudadanos que viven en este país. Debido a que estos barcos tienen una gran fuerza de combate, lo que les permite destruir islas fácilmente como lo hicieron en Ohara. Por lo que si las fronteras estuvieran abiertas, Ryukugyu podría ordenar el Bastercal que destruyera a Wano si quisiera. Ryukugyu va a Wano Central, donde se lleva a cabo la celebración por haber logrado derrotar a Orochi y Kaido. Para celebrar su victoria hicieron esta fiesta en honor a la alianza que hicieron. Debido a esta gran celebración, Ryukugyu sabe correctamente dónde está Luffy, por lo que irá directamente al país de las flores para derrotar a Luffy, que ahora se ha convertido en Yonko. Y tiene una gran recompensa, algo bastante peligroso para él, pues como sabemos Luffy está celebrando junto a piratas, ninjas, samuráis y mink, quienes se encargaron de ayudar a enfrentar a Kaido y Big Mom. Por su alto cargo dentro de la armada, esto demuestra que Ryukugyu es muy fuerte. Por su gran fuerza, esto lo hizo ir a la ciudad principal de Wano sin ni siquiera temer a los oponentes que puedan estar allí. Así que avance hacia Luffy sin temer a los piratas que están allí. Ryukugyu va solo a Wano sin siquiera tener refuerzos a su lado que lo ayuden a derrotar o distraer a los piratas aliados de Luffy. Ryukugyu aunque no parece tener un plan o va a capturar a Luffy por impulso, parece que es ingenuo pensando que podría enfrentarse a varios piratas solo. Pero puede ser mucho más fuerte de lo que parece. Como vimos en Marineford, los almirantes son muy poderosos, pudiendo enfrentarse incluso a un Yonko, por lo que su fuerza es capaz de derrotar a piratas muy fuertes con gran facilidad. Lo que significa que los piratas que están en Wano no tendrían la capacidad de derrotarlo a él tan fácilmente. Como solo ha pasado una semana desde Onigashima, los piratas aún no se han recuperado por completo de la gran pelea que ocurrió. Lo que significa que todavía están débiles. No pueden utilizar toda su fuerza contra Ryukyu que actualmente tiene toda su fuerza. Lo que le puede permitir derrotar a muchos de los aliados de Luffy antes de ser derrotado. Además de que sus poderes aparentemente tienen una gran área de activación. Lo que le permite golpear a varios enemigos desde una gran distancia. Logrando crear plantas a su alrededor para ayudarlo durante el combate. Lo que significa que puede crear un área grande con plantas para distraer a los aliados de Luffy. Y así poder enfrentarse a Luffy directamente en una batalla entre un almirante y un Yonko. Como se indicó anteriormente, Luffy aún no se ha recuperado por completo. Se ha despertado recientemente, lo que significa que es posible que no pueda utilizar su GR5 en todo su potencial. Durante la batalla en Onigashima, vimos que los miembros más fuertes de la tripulación de los Mugiwara, Zoro y Sanji, tenían grandes dificultades para enfrentarse a King y Queen. Los dos piratas más poderosos de Kaido. Mientras que Ryukugyu pudo derrotarlos fácilmente. Lo que significa que podría enfrentarse a Luffy a la par o incluso superar su fuerza. Porque Luffy no está luchando con todo su potencial. Por lo que incluso con ayuda podría ser difícil para Luffy derrotar a Ryukugyu. En el arco de Level E, Ryukugyu y Fujitora luchan contra Sabo, Morley, Linber y Karasu. Quienes intentaban salvar a Kuma de los dragones celestiales. Pero hasta el momento no sabemos el final de este enfrentamiento. Pero se dice que Sabo perdió la vida. Ryukugyu pudo haber sido el responsable de poder derrotar a Sabo. Pues en el enfrentamiento entre Zorosa, vimos que Sabo y Fujitora tuvieron un enfrentamiento equilibrado. Por lo que Ryukugyu pudo haber sido el responsable de lograr derrotar a Sabo. Con el poder de su fruta del diablo. La fruta de Ryukugyu tiene muchas características interesantes y ventajosas. Que lo ayudan en ciertos momentos desventajosos o difíciles. Ya que tiene una fruta capaz de echar raíces y le brinda varias ventajas de una planta. Ryukugyu logró pasar 3 años sin comer absolutamente nada. Y aún así logró mantenerse muy saludable. Y con su cuerpo en plena forma aunque no ingiriera nada. Esto se debe a que su fruta le permite obtener nutrientes en otras formas. Además de tomar alimentos por vía oral. Debido a que su fruta del diablo tiene las características de las raíces de las plantas. Esto le permitiría absorber nutrientes a través de sus raíces. Por lo que no habría necesidad de comer físicamente. A través de su habilidad para absorber nutrientes. Incluso pudo absorber bebidas que estaban dentro de un barril. Usando solo las raíces que salían de su mano. Incluso pudiendo saborearlas. Debido a esta técnica. Incluso puede absorber los nutrientes del cuerpo de sus oponentes. Si puede empalarlos con sus raíces. Al igual que lo hizo con Queen. Logrando absorber incluso su grasa. Dejando al pirata muy delgado. Entonces en una pelea. Tiene una gran ventaja si logra echar raíces en sus oponentes. Lo que puede ser un gran problema para Luffy. Después de todo. Necesita estos nutrientes de su cuerpo. Para poder usar sus transformaciones. Debido a que en su forma base. Luffy no tendría la capacidad de enfrentarse a un almirante. Por lo que para que Luffy pudiera enfrentarse a Ryukugyu. Tendría que poder esquivar sus raíces. Para que no se le agoten los nutrientes. Como hemos visto. Ryukugyu tiene la capacidad de generar varias plantas de su cuerpo. Y usarlas de forma que quiera. Ya sea ofensiva. Defensiva. O como apoyo para moverse. Las plantas que crea crecen rápidamente. Pero aparentemente. Solo puede hacer plantas grandes. Cuando hay tierra cerca. De esta manera. Puede crear pequeños biomas de bosque a su alrededor. Ryukugyu incluso es capaz de generar. Cantidades masivas de plantas. Para desatar ataques aplastantes. A gran escala. A través de las raíces. Que logra crear con su mano. O cualquier parte de su cuerpo. También puede realizar hazañas imposibles de pensar. Como la capacidad de generar. Una gran flor en su espalda. Y usarla para volar. Esta flor logró llevarlo a Wano. A pesar de que estaba muy lejos de esta isla. Además de otras plantas. Que pueden ayudarlo a moverse rápidamente. Esta capacidad de generar. Cualquier planta a partir de su cuerpo. Le permite a Ryukugyu. Crear varias plantas versátiles. A partir de su cuerpo. Logrando incluso parecerse a la fruta de Luffy. Ya que ambas frutas. Requieren que su portador sea creativo. Para que pueda convertirse. En una fruta muy poderosa. Entonces Ryukugyu. A través de su creatividad. Puede usar sus plantas. De muchas maneras diferentes. En las que puede ser muy útiles. En combate. O en una situación difícil. Donde necesita algo específico. Como podemos ver. Luffy tendrá dificultades. Para enfrentarse a Ryukugyu. En el estado actual. En el que se encuentra. Porque está cansado. Lo que significa. Que el almirante. Tiene una gran ventaja. En esta pelea. Ya que Luffy. No podrá usar todo su poder. Para enfrentarlo. Sin embargo. Luffy todavía. Tiene su ventaja numérica. Lo que puede ayudarlo. Durante esta pelea. Para que Ryukugyu. No pueda derrotarlo. No de una manera fácil. Pero después de este conflicto en Wano. Pueden ocurrir. Muchos otros conflictos. Entre Luffy y Ryukugyu. Permitiendo entonces. Que estos dos personajes. Puedan luchar a su máximo potencial. El video de hoy termina aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre. Más sobre el universo de One Piece juntos. Así que puedes comentar contenido. Que quieras ver aquí en el canal. O preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante. Del anime o manga. Comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!